Ay, amiga, qué bueno que te veo. Mira, tú no sabes quién sabe lavar la ropa para que me lave la ropa. Ay, sí, yo sé. ¿Y quién? Mi mamá, mi amor. ¿Y ella no está muy vieja como para lavar ropa, mi amor? ¿Y qué importa que ella esté vieja? Ella tiene que hacerlo y ganarse su dinero también. Bueno, pues háblate con ella, a ver qué ella te dice. Y si ella te dice que sí, yo hago esa diligencia. No, pero es que yo no tengo que hablar con ella. Ella lo va a hacer sí o sí. Sí, pero tú primero tienes que hablar con ella porque si ella te dice que no y tú te lleves esa ropa para allá. ¿Pero quién va a decir que no? Ella. Ella no puede decir que no porque le arranco su cabeza. Ay, pero tú estás agresiva con ella. No, mi amor. Pero yo sé que tú le metes el cabo a ella y ella la va a lavar. Pero claro que la va a lavar, mi amor, porque la que manda soy yo y ella tiene que hacer lo que yo diga. Y si yo digo que ella tiene que lavar esa ropa, ella te la tiene que lavar. Ella te la va a lavar, mi amor, porque te lo dije yo. Ah, pues mira, para que se ganen ese dinero ustedes, porque en verdad ya ahí hay confianza entre nosotras. Y yo sé que ni se me van a perder los panty, ni se me van a perder los brasieres, ni cosas íntimas, ¿tú sabes? Mi amor, y no solamente que se lo gane, porque el dinero soy yo que lo voy a usar. Ella va a trabajar y se acabó. Ella esa ropa te la va a lavar. Ah, pues está bien. Cuento contigo, amiga. Hablamos, que voy a hacer algo. Mami. Oye, Jane está buscando a una persona para que le lave la ropa, así que yo le dije que tú lo vas a hacer. ¿Que yo qué? Sí, que tú le vas a lavar la ropa, Jane. Ananga, pero tú sabes que yo estoy mala de esta columna, que yo no puedo estar ni para, yo estoy fregando esta losa, ¿por qué no tengo quien me lo haga? Ella todo el tiempo usted tiene como un dolor, una dolencia. Usted hay que llamar a la mamá Dolín, porque todo el tiempo le duele algo. ¿Y qué tú quieres si me duele? Que diga que no, me duele y no puedo estar para siquiera. ¿Cómo vas a decir a mí que lave y más otra gente que ni de aquí y de la casa? Mire, mami, lo que le voy a decir. Ya yo me comprometí con Jane de que usted le va a lavar. Y yo le dije a usted que usted lo va a hacer sí o si quiera usted o no quiera. A mí no me venga a conquistar el vuelo, porque usted siempre le vive doliendo algo. ¿Y cuánto vaya a pagar? Bueno, es gratis que usted lo va a hacer. Sí, así como lo oye, usted lo va a hacer gratis, porque no es posible que yo le vaya a cobrar a mi amiga, que necesita que le laven su ropa y a ponerle a usted y que también que le cobre. No, no le vamos a cobrar, usted lo va a hacer gratis. ¿Y cómo de gratis, Anar, que si yo estoy enferma y encima de eso la va a hacer la gratis? Mami, pero venga acá. ¿Quién es que paga la casa? ¿Quién es que busca la comida? ¿Quién es que entra todo en esta casa? No soy yo que lo hago, soy yo que lo hago. Por lo tanto, usted tiene que hacerlo. De lo contrario, usted va a pasar algo de aquí, mi amor, porque de lo contrario, yo no voy a comprar nada. La verdad, señores, uno no sabe para qué pare. Óigame, yo le voy a decir a ella que traiga la ropa para acá y usted se la va a la mar. Así que ya usted lo sabe. Ponga su mentalidad de que usted esta ropa la lava sí o sí. Dios mío, ¿qué será lo que yo estoy pagando, Dios? Padre eterno, yo le entregué todo a Narca cuando yo podía y mi juventud. Y mira eso ahora, pasando humillación por un plato de comida y un techo en mi cabeza. Cuando yo le di todo cuando ella no podía. ¡Daira! ¿Cómo está usted, Daira? Cuénteme. Estamos bien, ¿y usted? Ya sé. Estamos bien, vinimos a hacer una visita y su hija. Pase, pase, venga. Ella anda por ahí, siéntese. Venga, venga, no importa, pase, pase, siéntese. Pero la veo como un poco cansada. ¿Qué le pasa? ¿Los dos le hago? Ay, mi hija, yo estoy sufriendo de esta colonia. No puedo estar ahí parada, casi. No, 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 pero siéntese, siéntese. Usted no quiere un muchacho chiquito. ¿A quién es niño chiquito? No, mi hija, estoy esperando a Filipinas porque tengo que lavarle la ropa. Entonces, si me acuesto para pararme, después es difícil. ¿Pero y cómo usted le va a estar lavando la ropa a Filipinas? ¿Y esa muchacha no puede lavar ella misma su ropa? ¿O no tiene otra gente que se la lave? ¿Y por qué usted tiene que lavarle la ropa? La hija mía, imagínese, le comprometió y me dijo que yo que la tengo que lavar porque yo tengo que ganarme lo que me como, mi hija. ¿Pero le van a dar algo, por lo menos? ¿Le van a pagar? No, ¿quién dijo? No van a pagar nada. Ella me comprometió y ya usted sabe, tengo que cumplir porque yo estoy arrima aquí. ¿Usted sabe cómo ir? No, porque la madre nunca está arrimada. Es un abuso. Anda que no puede hacer eso. ¿Cómo ya se compromete que usted le lave la ropa a la amiga en la condición en la que usted se encuentra? No, 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 pero yo tengo que hablar con Anaca. Es una falta de respeto. Ella no puede hacer eso con usted y además la condición en la que usted se encuentra, usted no está bien de salud. No, ella me dijo que si yo tuviera que pagar el gasto y comprar comida por ahí es peor. Imagínese, tengo que hacerlo. Pero usted fue la que le dio ese tamaño, esa manganzona y la alimentó y le dio esa crianza y le dio la vida. Esa mujer tiene que tener más respeto y consideración con usted. Esta es mi realidad, mi hijo. Esta es la realidad mía. Esto es lo que me toca. Yo no aguanto. No, pero no se preocupe. Yo voy a hablar con ella. Yo voy a hablar con ella. Pero siéntese un rato, venga. Siéntese un rato, que ella no está aquí. Descansa, venga. Siéntese un rato. Ay, que si ella llega empieza a pelear. No, 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 no. Siéntese un ratico. Un ratico, siéntese. Ya no, Dios mío. No me encuentro eso. ¿Dónde que está? ¿Dónde fue que lo puse? Oye, ¿tú has visto una blusa nueva que yo compré que no la encuentro? Muchacha, pero esa actitud que tú siempre estás como enojada, con la cara como un limón. ¿Y qué? ¿Cómo es tan caro que te ha pagado la vida a ti? Que no me gusta que le pongas la mano a lo mío. Y tú siempre vives moviendo todo cada vez que limpias. ¿Dónde fue que me pusiste la blusa esa? Pues tú lo que tienes que hacer, Ana, es que poner tu cosa en puesto. Porque cada quien sabe dónde pone su cosa. ¿Qué sé yo? Si la encuentro regal, la ubico porque yo no me gusta tener regueros. Porque ¿quién es la única que quita los regueros de esta casa? Ahora me va a sacar en cara ella que ya hace la cosa de esta casa. Y no, yo no estoy por pelea. Mira, tú sabes que yo cumplo año mañana. ¿Y qué tú me dices con eso? Yo sé que tú cumples año y que se va a acabar el mundo porque tú cumples año. Y eso que me recuerdo que tú cumples año mañana. Porque la amiga mía y tú cumples año el mismo día. Por eso me acuerdo, porque si no, tampoco ni me acordara. Ay, Dios mío, es que tú me vas a regalar. ¿Pero quién? ¿Esta que está aquí? No, mi amor, usted está fea porque yo no te voy a regalar nada. Yo no tengo dinero, ni un solo dinero tengo yo en los bolsillos. Para yo estar regalándote a ti. Mija, pero yo soy tu madre. ¿Por qué es que tú me tratas así? Mami, pero usted va a venir con la misma cantaleta. Usted todo el tiempo está con lo mismo. Además, a mí no me gusta que me estén diciendo que les regalen, que les regalen. Yo regalo si quiero. Eso no es obligado. Pero que yo no soy todo el mundo, Anarca. Yo soy tu mamá. Yo quiero recordarte que yo no voy a estar para toda la vida, Anarca. Que cuando yo no esté, tú no quieras vivir estos momentos. Porque cuando yo no esté en este mundo, ya esas oportunidades, tú no las vas a tener, Anarca. Ahí viene usted con su chantaje. Ahí viene usted con su chantaje. Que si usted va a estar o no va a estar. Es más, mire, yo también estoy cansada con la misma cantaleta. Me voy yo aquí. Ey, 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 ey. ¿Qué va a ser? ¿No me le ponga la mano ese regalo? Ay, que tú me tienes una sorpresa porque hoy es mi cumpleaños. ¿Cuál sorpresa? Yo le tengo sorpresa a usted. ¿Quién le dijo a usted que eso es suyo? Suelte el regalo que eso no es suyo. Es más, venga, démelo para acá. Páseme el regalo que eso no es suyo. Eso es de la amiga mía. Pero ¿cómo de tu amiga? Anarca, yo cumplo años y tú no me has felicitado. Mami, ¿usted va a venir con esa cantaleta? ¿Y cuál es el problema que usted tiene de las felicitaciones? A mí no me gusta esa magna de estar dando felicitaciones a usted. ¿Y pa' qué? Pero tú vas a felicitar a tu amiga y le compraste un regalo. Y me dijiste que tú no tenías dinero. Yo soy tu madre, Anarca. Claro que sí. A mi amiga yo le compré un regalo que es bastante caro que me costó. Yo no tenía dinero, es verdad. Pero para regalarle a usted. Pero para regalarle a mi amiga yo sí tenía dinero. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que usted cree? Dígame, mi hermana. ¿Se está volviendo loca ahora? Anarca, pero... ¿Qué fue lo tan grande que yo te hice? ¿Por qué tú me tratas así? Yo soy tu madre, por favor, Anarca. ¡Cállate! Ahora ella después de vieja, ahora con una cantaleta. Después que ella se metió en la edad. Ahora ella está, mira, que me tiene un zozobra. Mami, mire, yo le dije a usted que yo a usted no le iba a dar regalos. Que soltara eso en banda. Que me soltara en banda con los regalos esos y con la felicitadera. Y ahora se va a poner a llorar de mandalena ahora. Además, los regalos son para gente joven, no para gente vieja. Busque su puesto, mami, ya. Ya usted está vieja, ya usted caducó. ¿Por qué fue lo tan grande que yo te hice, Anarca? Hombre, oye, ahora con una gritadera y una vaina. Me voy de aquí porque tú me vas a amargar el día. Ay, mi amiga, felicidades, mi amor. Ay, mira, te traje este presente. Ay, gracias, mi amor, eso me encanta, que tú eres la mejor amiga que yo tengo. Siempre estás presente. Ay, mi amor, mira, yo nunca me olvido de tu cumpleaños, mi amor. Tú sabes que todos los años este regalo está ahí, mira, 2020. Ay, por eso que yo, mira, si al algo que yo le hago a todo el mundo, le digo que tú eres la mejor amiga que yo he tenido. Y cuéntame, ¿le regalaste a tu mamá? Ay, no, yo no le regalé nada a ella. ¿Y por qué? No, ¿por qué no? Porque a ti nada más que yo te regalo, tú lo sabes. Ah, porque tú sabes que a mí tú no podías dejar de regalarme para regalarle a ella, porque ahí sí es verdad que la amistad se rompe en dos. No, mi amor, si ese es el problema, la amistad no se va a romper, porque yo a ella no tengo que estar regalándole. Claro, mi amor, es a mí que tú me tienes que dar todo, porque yo soy tu amiga consentida. Claro, mi amor, tú lo sabes. Pero vamos a salir, que vamos allí, voy a ir a la tienda para que me acompañes. Pero yo espero que ese regalo, mi amor, te guste y que tú lo pongas de una vez. Es que no, que tú no me das, que me encante. Tranquila. No, tú mismo la viste. No, 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 no. Esta, anda. Mujeres, cómo están ustedes? Mira, yo tenemos un hablado, oíste, pendiente. Cuando tú quieras. En cualquier rato de esto nos vamos a juntar para que hablemos algo. Cuando tú quieras. Ay, mujer, y ese regalo. Ay, yo cumplo año y mi amor te lo hizo. Como, felicidades, felicidades. Felicidades, mi amor. Muy bonito tus regalos, sí. Que cumpla 300 años más. Que Dios te pudre en bendición para que el diablo te coja agua a ti, mujer. Amén, amén, hermano. Pero una pregunta. Tu madre cumpleaños hoy también y el regalo de tu madre, ¿ya se lo llevaste? No, yo no le regalé nada. ¿Que tú no le regalaste nada a tu madre? ¿Que te engendró? Yo solamente le compré un regalo a ella, a mi mamá no. Anarca, despierta, ¿tú tienes sentimientos? Mira, a mí hasta se me olvidó el cumpleaños de mi mamá, para que tú tengas una idea. Pero mira, lo bueno del caso es que cumple la misma idea que tu amiga. A que sepa. Mira que bien, que bien. ¿Y el mío si a ella no se le puede olvidar? Mira, yo me acordé porque ella cumple el mismo día que mami. Ahí se puso con una cantaleta y una lloradera y yo le dije que dejara su drama, que yo no estaba en drama. Anarca, despierta, por favor, que esa fue tu madre. Esa es tu madre, Anarca, despierta, por Dios. Oye lo que te voy a decir. Ten sentimientos, escucha, escucha una palabra de un hombre, ten sentimientos, mujer. Ten sentimientos, por Dios. La madre que te atajo al mundo, tú no le hiciste un regalo que quizás ella lo esté esperando. Oye, si tú vas a venir con tu cantaleta, igual que ella, tú me lo dices. No me dañe el momento ni me dañe el día. Yo te dije a ti que no le regale a mami, no le regale a mami, porque cuál es el show. ¿Por qué que tiene que regalarle? ¿Por qué? Si tuviera sido una hija agradecida, tal regalo se lo quita a tu amiga y se lo lleva a tu madre. Oye, pues te volviste loco. No, mi amor. No, mi amor. Este regalo de mi amiga nunca puede estar en falta, mi amor. Ah, pero fue lo que se lo regalaste. Claro. Claro que fue ella que me lo regaló. Yo te lo compré. ¿Qué es lo que te estoy diciendo, mi amor? Que ella de mí no se podía olvidar. Mira, es tanto así que yo duro un, dos meses, tres meses, todos los meses que sea necesaria juntando, juntando, juntando para regalarle ese regalo a ella especialmente. Me costó un dineral, pero no me importa. Tú eres una bárbara, de verdad que sí, tú eres una bárbara. Mira, de ese tema, de un temita parecido a ese que tú y yo vamos a hablar después. Oye, órale a Dios primero para tú hablar conmigo. Vamos a hablar de eso. Oye, órale a Dios te dije para tú hablar conmigo. Vamos a hablar de eso. ¿Qué? Vaya de ahí. Tienes sentimientos, mi hermano, esa mujer. Ay, Dios mío, este dinero yo la estaba ahorrando todo este tiempo para yo facilitárselo a mi amiga. Se lo voy a regalar porque ella lo necesita. Ay, sí. Deja a ver, tan completo. Deja a ver, ok. Ay, sí. La voy a llamar ahorita para ver dónde ella anda para irse a lo a llevar, mi amor. Porque mi amiga no puede andar sin cuarto. Si ella lo necesita, está aquí, está aquí, se lo va. Ay, Dios mío. Mami, ¿ya tú terminaste? ¿Quedo café? Yo quiero café. ¿Qué hora tengo café ahí? Ay, Ana, que no. Ana, que yo no me siento bien. Ay, Dios mío, mami. ¿Pero y cuándo usted se siente bien? Dígame un día, un solo día, mami, que usted diga que usted se siente bien. Todos los días usted tiene un achaco y usted tiene un problema, mami. Ana, que yo tengo dos días que no me tomo la patilla y la presión. Dame 100 pesos para comprar dos. Por lo menos para tomarme a una hora y la otra de mañana. Pero, Ana, que usted me está pidiendo 100 pesos. Pues usted está muy fea, muy equivocada. Yo no tengo dinero, ni un solo peso tengo yo. Yo tengo un dinero ahí que lo estaba ahorrando todos estos tiempos. Y es para dárselo a mi amiga porque ella lo necesita. Ana, que tú prefieres dejarme morir a mí por 100 pesos para tú regalárselo a tu amiga. Ay, mami, por Dios. Por 100 pesos usted está haciendo un show. Dígame. Ana, que si yo no me tomo la patilla de la presión, ¿qué tú crees que me puede dar a mí? Usted lo que tiene que hacer es coger esa nevera que buena que está. Póngase a vender helado, póngase a vender hielo. Mire, le voy a dar un consejo. Coge una neverita de esa chiquita que uno anda por la calle. Usted la mete hielo ahí, le mete helado y se va a casa por casa a venderla. Así usted saque el dinero de su patilla, pero conmigo no cuente. Yo no tengo dinero para comprarle patilla a usted. Reinao, pelado, así como usted lo quiere. Y me voy de aquí, que usted siempre está con una cantareta. Ay, Dios mío. Tengo misericordia de amarga, padre. Tengo misericordia de amarga, padre. Dios mío, misericordia. ¡Dala! 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 ¿Qué le pasa? ¡Dala! ¡Dala! ¡Ay, Dios mío! ¡Dala! ¿Y qué? ¡Dala! ¡Dala! ¡Mamá sufre de algo! ¡Mamá! ¿Qué es lo que tiene? ¡Era haciéndose como siempre! ¡Ya sé! Está como conmocionando. Espérate, espérate. Tiene que ser la presión. La presión está lenta. Sí, sí, está lenta. Sí, tiene la presión alta. Hay que ponerle los pies para arriba. ¡Ya sé! ¡Eso es drama! ¿Todos van a creer en ella? ¡Ya sé! Pero mira, inconsciente. Tú la estás viendo con tus ojos. ¿Cómo tú vas a decir que es un drama? ¡Suscríbete al canal!